Amigos, estamos Bolivia contigo aquí presentes en Una Boda Ideal. Esther, ¿y qué nos puedes comentar qué ofertas tenemos para estas fiestas de fin de año? Bueno, las ofertas que tenemos para este fin de año son bastante interesantes, ya que diciembre es un mes de alegría, de mucha fiesta, y bueno, nosotros queremos aportar un poquito y queremos que sus eventos sean, estén bien, ¿no? Entonces, para este mes de diciembre y solo diciembre, estamos con un 25% de descuento en los alquileres, o sea, si quieren alquilar sillas, mesas, fundas, lazos, platos, cubiertos, copas, o lo que sea, en cuanto a alquileres estamos con un 25% de descuento solo diciembre. Pues una nota muy importante para tomar en cuenta, descuentos de fin de año del 25%, Vale, sí, las ofertas que les decía del 25%, tengo aquí una mesita que la he preparado para enseñarles. En cuanto a lo que son los modelos de vajilla que tenemos, pues tenemos estas que son cuadradas y color beige. Pueden alquilar lo que es el completo, lo que es la vajilla, la mantelería, el sobremantel, accesorios decorativos, no necesariamente tienen que llevárselo decorado, sino darle a ustedes el toque que ustedes quieran darle en su mesa navideña o en su fiesta, y aprovechar que tenemos esta buena oferta. Increíble, una buena presentación para tener en estas fiestas de fin de año adornadas y me parece. Y por aquí también me indicabas, ¿no tenemos por este lado otro tipo de ofertas? A ver, ¿nos puedes comentar un poco más de estas ofertas? Sí, las otras ofertas que tenemos ahora mismo es para darle un toque al árbol navideño, que tenemos los bastoncitos a un euro y unas canastitas que tienen tres cositas, un bastón, una guirnalda y un poco para darle un toque a nuestro árbol y cuesta dos euros. Hola amigos de Bolivia Contigo, estamos en una boda ideal y nuestra querida amiga Esther Solís nos va a dar un mensaje de Navidad. Un mensaje, sencillamente decir a nuestra gente que no se complique con nada, que viva la vida, que la vida es corta, que todos tenemos fecha de caducidad, por así decirlo, así que felices fiestas, feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que el año que venga sea mucho mejor para todos. Les deseo de corazón lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Un beso. Voy a ser mucho más sencillo, les voy a desear felices fiestas de fin de año y les espero ver aquí en la tienda pronto. Muchas gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina